esto hace la petición y le devuelve y aquí le llega el string de esa petición lo que vosotros copiaría y si pegarías en un fichero acuérdate de cerrar que si no va a petar el vídeo entonces lo que decía es este código lo voy a dar tal cual hacéis la petición a la url lo que digo es este número de aquí no siempre es este es el que me haya puesto el usuario vale un número vale que se supone que el usuario sabe que es que corresponde a una localidad vale y entonces en función de eso hacéis una petición cogeis el sachs bilder y todo entonces lo que digo esto es tal cual no hay que tocarlo y a partir de la 26 es el paseo que habéis hecho ahora pero quiero hasta ahora en el paseo de ahora me sacabais esta tabla vale pero como ahora además vamos a hacerlo de distintos municipios y provincias además quiero que arriba me ponga aquí por ejemplo o sea el nombre de nombre municipio vale y aquí entre paréntesis nombre provincia vale es decir del xml que recibís aparte de aparte de lo que ya estabais sacando que eran los días y las temperaturas quiero que saquéis también esto el nombre que es el nombre del municipio y provincia que es el nombre de la provincia está entendido entonces a mí me arranca la aplicación y me dice introduzca un código un código de municipio o un código vale o sea no es muy correcto pero bueno y entonces yo meto aquí un yo le meto un número a la aplicación y la aplicación hace la petición a ese sitio localidad barra baja y el número que yo le haya metido hace esta movida parcial xml y me fabrica un html que tiene aparte de estas columnas de día temperatura máxima temperatura mínima pone el nombre del municipio y el nombre de la provincia ¿está entendido alguna duda? sí sí está claro ¿no? vale pues entonces yo ahora esta clase a ver jose dime no no que si está claro vale vale pues yo esto tal cual vale bueno tal cual lo voy a llevar al highlight me para que quede bonito vale y os lo pongo en el en el moodle junto con esta pequeñísima explicación vale y y ya pues me lo hacéis ya os digo yo estoy aquí vale hasta Python no esto es java 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 madre mía yo lo subo ahora y ya está venga, os paro el vídeo aquí